En cortito, ¿cuál es la historia con las pionas? En cortito ¿Cómo pasó esta wea? ¿Cómo pasó esta wea? Como Chucha llegamos a Guadalupe aquí Vole y vole Por la bici Vole y bolicleta Nos conocimos por la marihuana de repente Nos conocimos por el baile Juntas, en una noche Y todo en una misma noche Me están llenando solo con velo No necesito sino abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar Para saberlo Por la política, de hecho Marchamos juntos Estabamos hablando en el 2002 Y... De repente ya no me pude aguantar más Y lo pensé nomás De vuelta me atacó origen Que loco también Guapice Yo no quise pololear con ella No quería pololear con Fiona No quería que ahora va a ser un huevo Tenía que seguir dándole la oportunidad De ser parte mi guía Que me detrae, no sé, hay algo en él Que me detrae y tengo que hablarle Se me llama, tengo que contactarle Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos Somos dos Mientras los mundos se juntaron Estábamos en Bolivia El día del Año Nuevo Un amigo mío, el Chris Me dijo Vaya a volver comprometida Le escribí una cartita Y la invité a ser Mi compañera de vida El Año Nuevo Quería ser mi compañera en este viaje Que viajáramos juntos por la vida Que surfeáramos la vida juntos Y fuéramos compañera Y ahí se concretó todo y bueno Un poco como un prematrimonio casi Y apañamos El resto es El resto es El historio No sé si es en serio El recuerdo El resto es el historio Si Vas encontrando tu lugar Lo que el sentido y se lo da Lo que el sentido y se lo da A donde tú quieras llegar Si no el límite no está Un minuto de tu paz De tu silencio Palma, soña y bola Respira adentro Ven donde quiera tu estar El mundo es nuestro Esta vida se roba Y vive este momento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y vive este momento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y vive este momento Vamos a tomar una foto grupal De toda la gente que viene al matrimonio Con la forma de un árbol Un minuto de tu paz De tu silencio Palma, soña y bola Respira adentro Ven donde quieras tu estar El mundo es nuestro Esta vida se nos va Y vive este momento Y vive este momento Y vive este momento Y vive este momento como un esterno o algo y vamos a tomar el bus para ir a la parte de la tarde Baby Logo, es para ti lo que quieres Atención, Chileno Corazón CHI CHI L E L E CHI CHI L E L E VIVA CHI L E OMDE ask Y ek ene D IB Y ibi g you L работает ¡Hola hermanos! Estamos en la cámara Estamos en la costa de su madre En la granjita ¡Vamos para allá! ¡No! ¿Sabes que me quiere ir a este weón? Nunca lo hice, pero te conté que de repente lo aventabas y dijiste ¡Dale! Yo creo que estaría bien recibido De hecho, yo te lo he dicho muy en serio, porque obvio al final uno tiene que jugársela A veces es difícil Yo lo soy muy jugado para algunas cosas Yo creo que es una falencia de las personas, pero a veces uno tiene ciertas circunstancias en que se las juega Esos son los momentos más claves de la... ¿De la día mismo? Sí, porque es cuando tomas decisiones trascendentales que van fuera de tu blog y vamos Como algo así Nosotros se las jugamos ¡Bien! ¡Vuelo! Hola! Saludos a todos Saludos ¿Dónde está? ¡¿Dónde está la pocaína?! ¡No! Oye! Saludos a todos los fútbol los quiero mucho Es el video ¡No, no, no! ¡Pero que la tomamos! ¡Ahhh! 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 ¡Y eso, pues, bueno! Ehhh... ¡Tengan cabros, huevá! ¡Celebren la vida! ¡Sean hermosos! ¡Bien! ¡Felicidad, prevenciona! ¡Puta, gran 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 gran, huevá! ¡Siga con todo! ¡Mañana y por siempre! ¡No! ¡No se hagan nunca! ¿Qué cosas? ¡El matrimonio! ¡Nunca se hagan! ¡El matrimonio nunca se va a acabar! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaah! ¿Estás nervioso? ¿Me? ¿Ya? ¿Eres tu hija? ¡Ahhh! 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 ¡They already married me! ¡I know! ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Hora! ¡No! arr passing timeout va a egalitar y hacer en ganar plans moda en quien no originara! ¡Cheers! ¡Salud!